Luego de que en redes sociales circularon fotografías de animales cubiertos de ceniza presuntamente provocado por la actividad del volcán Popocatépetl, la cuenta de Twitter FVerifica compartió que se trata de imágenes falsas. Son fotos antiguas y fueron tomadas en otros países en distintas erupciones volcánicas, reveló, argumentando que las imágenes corresponden a los hechos ocurridos en 2008 en Chile, en 2014 en Ecuador, en 2016 en Indonesia y en 2018 en Guatemala. Se trata de material que la agencia de noticias EFE ha utilizado para ilustrar reportajes y artículos, mismo que fue compartido por los usuarios, quienes incluso etiquetaban a las autoridades mexicanas. En las fotos se puede observar, por ejemplo, a varias vacas cubiertas de cenizas, así como el cuerpo de un bovino en la orilla de una carretera repleta de polvo.